bueno yo voy a hacer un sofrito para que me dure un mes o más así yo lo tengo ya he hecho yo le he hecho todo esto aquí están los ingredientes tomate ajo ají y cebolla y muchas especies más ahorita la licuadora lo voy a estar poniendo para que vean que lo que yo le he hecho bueno como pueden ver esto es perejil yo le he hecho perejil cebollín cilantro apio tomate cebolla pimiento verde pimiento amarillo pimiento rojo todo esto va para licuadora voy echando las cosas de los cuelos los ajíes rojo el perejil y ya te deshaben echar los tomates vamos a seguir echando ya estamos terminando casi entonces ya de último es quitarlo lo ají gustoso porque me puse abajo sin querer pero como quiere eso va para allá es el sofrito para uno cocinar un men yo lo hago mira y aquí estoy faja haciendo el sofrito y así va quedando ese es el cilantro le echan un poquito de sal todavía me falta un poquito más tú sabes tengo que todo esto ahí están los botes yo los pongo ahí atrás para que se congele y ese es el que yo voy a usar más porque es el grande ahí están eso me dura dos meses un mes y medio tú veas si tú llega a la casa y tú agarras dos cucharadas de eso y tu cocina ya está preparado todo ahí yo meto un chingo el freezer un chingo la nevera y listo y Gracias.